Un gran saludo, amigas y amigos, seguimos recorriendo este hermoso municipio de Zapotlanejo. Y como reza el dicho tradicional de los mexicanos, que el hambre es canija, pero es más canijo el que la aguanta. Lo invito para que vayamos a conocer una menudería de aquí de Zapotlanejo. ¡Vámonos! ¡Arrancamos! Zapotlanejo te lo digo en mi cantar, eres orgullo de tus hombres y mujeres, porque para ellos no era nunca tierra igual. ¡Amigo Chavo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás mi amigo? Te andaba buscando y no te encontraba. Pues aquí estamos a la orden, mira, ¿cómo ves? ¡Qué bueno que viniste! Gracias. Dino su ubicación exactamente para que la gente sepa dónde nos encontramos. Ah, bueno, pues la ubicación es Juárez 184, aquí en Colonia Santuario. Anteriormente, ¿dónde te encontramos? Pues aquí abajito, en 273, ahí donde vivía mi mamá. Pero pues ya nos cambiamos aquí en Nueva Dirección. Pero aquí estamos a la orden. ¡Excelente, hermano! ¿Qué nos ofreces? Bueno, pues aquí tenemos, mira, principalmente el rico menudito. El rico menudito. Ahí está. Pancita, ranillita, hibrito, colita de res, labio, el rico caldito. A ver, ¡ah, su mecha chulada! Tortillitas hechas a mano, dobraditas, picadito, mistela mexicana. A veces nos variamos en los pisamos. Tenemos, a veces hacemos champiñones, mistela americana, chicharroncito en salsa verde. Y aquí estamos, para complacer a la gente que nos visita. Yo siempre he tenido una duda. A ver, dígame. Vamos a, podemos preguntarle a la señora cómo hace las tortillas para que se le inflen. A ver, dile. Señora, buenos días. Buenos días. ¿Podría explicarnos cómo nos ha, cómo le hace para preparar la masa o qué se necesita para que se inflen? Porque yo lo he tratado de hacer. Malche, que soy. Pero nunca me salen así como paludas. No, pues nada más le hecha bien, le hecha agua a la masa y la masa viene ya, listo, pechada. Luego también el tablito de cada persona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tortillitas recién hechas con el menudo, tostaditas. Algunas variaciones. La máquina de hacer tortillas de madera. Ahí tenemos la salsa de tomate. El chilito de aceite. Los tradicionales chiles de árbol. Sí, sí, sí. La cebollita. Chava. ¿Desde cuándo tienes trabajando, haciendo menudo? Pues prácticamente desde que yo me acuerdo, desde que yo tengo una razón. Hemos estado en este medio, aquí trabajando. Mi madre, pues más o menos desde 1960. Desde 1960, toda una tradición. Ya, ya. Desde que yo me acuerdo, hemos trabajado desde el mercado. Y mis hermanos, pues hemos estado aquí rodeando al pueblo. Todos venden, casi la mayoría venden menudo. Uno venden en Santa Cecilia, otro acá por Industria y Cinco de Mayo. Otro acá por la carretera Tepa. Y así, suficientemente, una hermana venden en Puente, otro en La Laja. Chava, ¿estos son tus papás? Sí, ellos son. Son mis papás. Mi mamá, mi mamá, mi papá, Fidela Quinajero Dávalos. Y mi papá, Ángel Sandoval Loza. Son los que hicieron con el menudo también. Pues prácticamente ellos son de los primeros menuderos de aquí de Zacotlionejo. Entonces, desde que yo tengo esa razón, ellos son los primeros, son los segundos, pero ellos son los que iniciaron con el menudo aquí. Vendíamos en el mercado. Y después, afuera del mercado hay unos portales también, que yo me acuerdo. Y ahí estamos desde 1960. No, pues tiene situado todo el territorio de Zacotlionejo, ¿verdad? Tenemos rodeado todo el pueblo. Excelente, señal de que venden muy buen menudo. Así es. Chava, para toda la gente que nos escucha fuera de México, que nos ve fuera de México, que no conoce exactamente lo que es el tradicional menudo aquí de Jalisco, de Zacotlionejo. Sí. Y vale la pena mencionarlo, que me ha tocado comer menudo en otros lugares y no sabe igual que el de aquí. Sí, respetando cada lugar de origen. ¿Cómo se empieza a elaborar el menudo? ¿Dónde lo consigues? ¿Cómo lo... así rápidamente para que se den una idea cómo es? Bueno, pues nosotros aquí llevamos un proceso, la mayoría de nosotros. Agarramos el menudo desde las carnicerías. Hacemos un contrato con las carnicerías y vamos directamente al rastro. Nosotros los pelamos, ya los lavamos, los ponemos a coser naturalmente, sin químicos, con pura agüita nomás, pura agua, pura agua y todo naturalito, 100% natural. Y aquí, pues gracias a Dios, nuestros amigos nos visitan y se van complacidos con nuestro sazón. Excelente, Chava. Pues amigos y amigas que nos ven de otra parte de México, del estado de Jalisco, cuando vengan a Zapotlanejo, no se olviden de visitar aquí a mi compañero Chava. Vuelvenos a repetir tu domicilio. Es Juárez 184, y aprovechando que están aquí las cámaras, pues quiero un nuevo saludito para la gente de California, especialmente a mi hijo Misael, que vive en San José. Hasta allá, hasta allá, que pronto nos visite, para que se salve un rico menudo. Menudaría Doña Fidela. Así se llama. Sí, así se llama Menudaría Doña Fidela, estamos a sus horas. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes, felicidades, Chava. Aquí estamos emprendiendo nuestro negocio, poco a poquito ahí vamos. Y echarle ganas. Así es, para toda la gente que quiera saborear un rico menudo, aquí tenemos la menudaría de Chava. Y pues vale la pena, pues, vamos a aprovechar un poquito, vamos preparándonos un menudito, ya que venimos en la mañanita. ¿Qué te parece, Chava? Claro que sí. Sí, a ver, uno de pedacitos, Chava, a ver qué tal. Sí, uno de pedacitos, a ver, muy bien. ¿Te gusta? ¿Por qué? Tengo pancito. De esos de trocitos, Chava, a ver. Mira, tengo callito. Nada más, amiga y amigo de Callito. Buen, buen. Menudo nos vamos a saborear el día de hoy, vamos a ver. Tengo librito también, mira. Ándale, librito. Buenos días. Librito, pancita. Mira nada más, qué delicioso. La verdad que... Y tengo colita de res, no sé si te guste. Eh, no lo he probado, pero... Mira, colita de res. Mucha gente no lo acostumbra a comer en el mundo, pero es una delicia, mira. La colita de res, bien cocidita. Está muy sabrosa, pura caracita. Mira nada más, yo no te pensé que se viera así, Chava. Muy bien, mira. La colita de res. No te vayas a cortar el papi. No. Mándale un saludo, mándale un saludo a tu hermano. ¿Cómo te llamas? Mándale un saludo a tu hermanito. Hola, hermano, desde aquí, desde la menusería. ¿Qué? Ay, chica. Qué hermana, chica. Bien, nada más. ¿Sí, mija? Sandoval Mendoza y Sandoval Mendoza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde son mis hermanos? Si sabes, Sandoval Mendoza, tiene una perrita que se llama Colo. Ahí está, le damos un saludo también a la perrita, ¿verdad? ¿Qué se llama? ¿Cómo? Mira, amigo y amigo, para que se lo saboree. Aquí tenemos la tradicional saboyita, para ahorita en la mañana, para que esbarale un saborcito. El limoncito. Ah, mira, ya está bien. Limoncito recién partidito. Sí. Y, ¿qué más se le echa, Chava, para acompañar este menudito, para que sepa sabroso? El esponio de orégano. ¿Dónde está el orégano, Chava? Ah, aquí está. Aquí está. Ahí está. Oréganito. Ah, ya, ya ando con la... Ya me fui con el menudo y dejé la cámara allá afuera. Y las tortillitas recién calientitas, vamos a ver. ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí está. Doraditas. Sí, las doraditas. Le damos su menadita y ahorita vamos a probarlo, a ver qué tal nos va ahorita con este azul. Vamos a ver, vamos a ver, Chava. Así es, amigas y amigos. Un delicioso taco, desde... Disculpe, aquí andamos ocupados, mi hermano, aprovecho. No, así es esto, dice por ahí. Pues, Chava, vamos a disfrutar de este menudo. Adelante. Gracias. Gracias, padre, aquí estamos a sus órdenes. Vuelvenos a repetir tu domicilio, por favor. Juárez 184, esta es nuestra nueva dirección del menudo y afuera. Así se llama. Y ese es el honor, a mi madre, que nos dejaste de eso. Bendito Dios, Chava. Gracias, vamos a disfrutarlo. Adelante. Aprovecho y... Y muy buena suerte. Gracias. Vamos a ver este delicioso menudo, que se vea riquísimo. Gracias, mi Chava. Excelente. Adiós.